Pum, 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 pum. Esto es pa' que empieces a sudar, pa' que te pongas a perrear, con una mano por detrás, Pa' que se muevan con el tra, tra, wow, go, go Dobla rodillas como toda una experta en crossfit Lanzate en mi cama, baby, cámbiate el outfit Vamos a rechinales en el fango Indica, aquí no se fuma pango Putis cabrones, ha prestado unos maones El mundo le pita con cojones Hasta que era no se come En la disco guayando, tetillas con pezones Me miran los ojos, le cambian de color Se mete codo y lo mezcla con alcohol Yo quiero todas las palgas, todas las palgas Las que buscamos en el comer Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Esté en una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Esté en una noche a Medellín Y te pago el gil Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No he estado esperada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Checando a la discoteca La gente que baja en la verdadera botella Los que no champean Los que tienen to' y lo es gripe Barruco, mujeres con atenciones Agachete Tenía ganas de salir Y me vestí temprano Llamé a todos los locos Pa' darle a dos manos Diez mil en el festivo Yo no salgo en vano Voy a tirar la caña A ver lo que gano Llegamos a la disco Tumbando Ranky Nosotros VIP Ferrari en Vale Park Encontré la primera Que bebo es ella Me gusta de hace tiempo Y le mandé par de botellas Ay si ya te agarro Con esta nota Que yo tengo Me olvido que no te conozco Y me voy contigo El sentimiento Tú sigue la rutina Tú bailando Tú bebiendo Yo te veo loquita Y poco a poco Estás cayendo Fuera de lo normal Es esa muchacha Es otra persona Cuando se emborracha Pretendiente De la lista los tachis Dejan guiar Todos los weekendes Nos corta la racha Se pone fue a la corta Si nadie baja Viene en medio de la pista Le da hasta abajo Y el que quiera una noche Pasará trabajo Y a la amiga Que es el stripper También se la trajo Le gusta la movie Llamar la atención Chapeando en la disco Le pasan pensión El DJ cuando la ve Siempre le da la mención Y viaja en la nota Sin bote Y sin avión El celular Después de las dos se explota Es más que en ella Y sé por qué nunca se agota No hace ejercicio Y mantiene la nalgota Perreando lo duro Ella es la beota Ay si ya te agarro Con esta nota Que yo tengo Me olvido que no te conozco Y me voy contigo El sentimiento Tú sigue la rutina Tú bailando Tú bebiendo Yo te veo loquita Y poco a poco Estás cayendo Yo te veo loquita Yo te veo loquita Yo te veo loquita Yo te veo loquita